La legisladora bonaerense Sonia Rojas expuso una preocupación por el futuro del Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito durante una de las sesiones del plenario de esta semana. Otro dato importante, el Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito, ¿sabe qué pasó? El Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito está en riesgo inminente, sin espacio, con amenaza por falla sísmica. ¿Y sabe qué hizo la Junta Directiva? ¿Qué hizo este gobierno? Ordenar el revocamiento del interés público del terreno para construir el nuevo hospital de Golfito. Ha pasado más de un año y no se le ha devuelto el interés público al terreno para que se construya el hospital de Golfito, teniendo pleno conocimiento del riesgo inminente de este hospital. Dentro de ese riesgo inminente es la falla sísmica que amenaza con destruirlo. Este centro médico en Golfito es uno de los cinco hospitales que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social en la región Brunca.